Otro videoclip más del género urbano chileno, usted podría decir más de lo mismo, nada nuevo, pero... Si le decimos que el hombre que acaba de aparecer en pantalla de Gris asesinó a... Calma, no le prestó atención, se lo mostramos una vez más, porque es el personaje principal de esta historia. Sí, el Pedro Barrios, el Tom, mató a una persona inocente el mismo día que su hermano menor grababa este videoclip, todo por temor a que atentaran contra su familia un clan criminal que tiene cuentas pendientes en Talca. Una ráfaga de disparos cobró la vida de un padre de familia por error, no de algún miembro de la banda del Tom ni del Yoyi, a quien llama a la mujer, que volvemos a escuchar brevemente. Está el chancho tirado aquí, están ahí cantando los que eran mirando. Ah, los que eran mirando. Sí, vos. Una lucha territorial entre bandas y rivales y un cruce de miradas que terminó con un mecánico que nada tenía que ver, siendo entre comillas contratado a punta de pistola para realizar lamentablemente para él y su familia su último trabajo. Vinieron tres veces, vinieron la primera vez, no quiso salir, vinieron la segunda vez, tampoco quiso salir. La tercera vez, como las tres de la tarde, llegaron y lo sacaron con pistola en la cara. Este es el clan familiar que se convirtió en el terror de Talca, Los Mesa, la organización criminal más grande en la historia de la región del Maule, rencillas con bandas a rivales, inocentes asesinados e incluso un jardín infantil que debió trasladarse por el peligro que ocurrían los niños. Todo a solo 15 minutos del centro de la ciudad. A veces nos tenemos que tirar al sur. Porque no sabes tú que cualquier bala loca pueda llegar, pues están a dos pasajes de mi casa. O sea, que hay constantes balaceras. Villa Los Paltos, más de 10 cuadras a la redonda, controlaban los mesas y ahora es el territorio de sus herederos. Dedicado sal, mejor véalo en primera persona, ¿a qué se dedicaban? Ah, y todo esto sin ningún escrúpulo, con la presencia de niños a solo metros. La droga era comercializada por adolescentes y que también, digamos, a estos adolescentes se les otorgaba poder de fuego, precisamente para realizar las actividades vinculadas al delito de tráfico ilícito de drogas. La policía no descarta que estas balaceras ocurridas en los últimos años en Talca hayan tenido como protagonistas a los Mesa una verdadera dinastía criminal. Escuche. Esa mercadería está toda ahí, yo no he trabajado nada. Oye, ¿y qué hay haciendo ahí a trabajar o no? Porque si no la trabajo yo, pues le digo a mi hermana que me la pase. No, pues si la tengo yo, pues... No sé, pues si me tomo. Que he considerado Tom, una ayudita a su mamá para vender su parte de la droga, y es que el camino para obtenerla no estuvo libre de complicaciones. Pero sí, la ruta era conocida y sin miedo difundida por el heredero de los Mesa. Desde Pudahuel y Rancagua salían los proveedores de la droga de los Mesa. Un par de viajes y la distribución comenzaba. Dos mil ocho cincuenta, ¿se fue el monito? Entre ellos existía también el uso, o el mal uso, si se puede decir también, de una sede comunal y un jardín infantil, que ellos utilizaban principalmente las veces que se hicieron algunos procedimientos ahí, botar la droga en interés de esta dependencia. Alcalde, concejales, asistente social, háganse presente en lo que señalan alguna de las pancartas. Y esa pancarta instalada en esta reja azul es justamente el jardín infantil, que escuche bien, tuvo que ser trasladado por motivos de seguridad. Porque vea dónde está ubicado el centro de operaciones de la banda narco más grande del Maule, el riesgo a que un pequeño niño o niña sufriera los efectos de una balacera eminente. Reconoció la reja azul por ahí, sí, no, bueno, la casa donde se vendía droga día y noche era vecina, al jardín infantil. Lo sacaron y lo trasladaron aquí a la Escuela Esperanza. ¿Y por qué lo trasladaron? Por lo mismo, muchas balaceras. Y los ñitos chicos, ahí corría peligro. El año 2019, la administración de ese momento de la institución, decidió trasladar al jardín infantil Sueño de Niños de la Villa Los Faltos por situaciones de inseguridad reportadas por la comunidad educativa en el sector. Llegó la hora de la presentación. Con ustedes los Mesa, Ana Mesa, Jacqueline Mesa y Pedro Barrios. El Tom, hijo de Ana y el más violento. Y como cada Tom, claro, le falta su Jerry. Este caso no es la excepción, eso sí, con otro nombre, Yogi y la pandilla rival de los Mesa. También existían mexicanas, entre grupos de bandas rivales, a través de lo cual también se dio cuenta de varios hechos violentos, que son cinco homicidios que se dieron en torno a esta lucha territorial y también de mexicanas que se dieron entre estas bandas. El charrito con el tonto, están acá en la casa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué les pasó? Los cabros los chocaron, creo que los venían siguiendo los de la población, un auto blanco. Por eso yo parece que son los Yoyi. Yves Bravo, Moisés Guajardo, Pablo Concha y Jordano Espinosa, el Yoyi, integraban la banda del mismo nombre. Formación completa de la banda rival de los Mesa, que por conseguir el trono delictual de Talca arriesgaban todo, si hasta la mamá de Tom, la líder de este clan dedicado al narcotráfico, reflexionaba. Oye, este saco, ¿está de nosotros? ¿Ese agarra balanza con el Yoyi de nuevo? ¿Eres grande ya? ¿No le puedo decirle, venga, hagáis eso, porque él lo va a hacer igual? Sí, pero resulta que, como él sabe que el Maxi es familiar de él, el Maxi, pues... Ya, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Tenéis que parar en los carros al centro y corte la... Esta reflexión, eso sí, estuvo lejos de ser escuchada. Hubo balaceras entre bandas e incluso un menor de edad resultó herido con impactos de bala. Ninguna consideración detiene la desatada carrera para reinar criminalmente Talca. Atacan a uno de los miembros de la organización, en este caso contraria, que corresponde a los Yoyi. En aquella ocasión resulta lesionado, resulta herido, hubo un pequeño de dos años. Y mientras los Yoyi buscaban venganza por el menor de dos años que Tom y su banda valió, este particular sujeto, claro, arriba de un Porsche, al lado de un Mustang, enamorado, alardeaba sus lujos. También pensaba en el futuro con una llamada que bordea lo inverosímil desde la cárcel. Estimado cliente, usted está recibiendo una llamada de un recinto carcelario. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! Tengo un súper negocio, tengo un amigo aquí. ¿Yay, qué pasa? Es chef, que vas a la cocina el hombre, pero falta el capital, dos o tres semanas más a lo que fuera. ¡Ah, hay que traerlo nomás! Ahí le pedimos una buena, para que el hombre se sienta cómodo. Se logró tener información de personas que existía, bueno, se puede decir, algún tipo de red de protección. Además de planear crear un laboratorio de droga, se cree que los Mesa y Tom pagaban por protección a funcionarios policiales. Eso aún es materia de investigación por parte de la PDI. Un mecánico inocente asesinado y múltiples víctimas heridas son el saldo de las operaciones de esta organización de más de 20 personas. Jaime Correa Abarsa, tenía 33 años cuando fue asesinado por error. Dejó tres hijos de 10, 14 y 18 años. Me llaman y me dicen que lo habían matado. Ahí fui para allá yo y me enteraron que eran unas camionetas negras que andaban y andaba el Tom y andaban disparando. El auto lo dejaron todo y por ahí tiene que saltar una bala, Jaime está dentro del auto. Miembros de la organización, en este caso de Pedro Barrios, Tom, luego de haber realizado un video, atacan el domicilio de uno de los integrantes de la organización contraria, Yoyi en este caso, quien no se encontraba en el lugar, sin embargo sí se encontraba fuera de su domicilio un vehículo que él utilizaba, que en ese momento estaba siendo reparado por un mecánico, una víctima lamentablemente inocente. La grabación de este videoclip fue el gatillante del asesinato. Una mujer llamó al Yoyi, un narcotraficante talquino, para sugerirle que era el momento preciso para cobrar venganza contra el pistolero más violento de la banda rival de los Mesa, el ya conocido Tom. Está bueno como para que se lo hagan. Sí, porque estaban ahí. Estaban ahí, incluso se le cayó la cara cuando lo vio, el Tom los quedó mirando. Yo creo que van a irse al Tom. Yoyi tenía toda la razón. Los Mesa se adelantaron a un posible atentado de los Yoyi y contraatacaron a fuego. Lamentablemente equivocaron su objetivo. Y ojalá esto no le pase a nadie más, a nadie de la familia, a ninguna familia más. Porque es algo muy duro, se sufre mucho, me lo arregataron. ¿Y qué me lo va a devolver ahora? Ya no más. La brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI en Talca golpeó la puerta de los Mesa. Y ahí está Tom, con las esposas puestas y listo y dispuesto para enfrentar a la justicia. No le fue nada bien. Ya le contamos. Pero ¿qué pasa con toda esta escalada delictual en la Villa Los Paltos en Talca, la casa de los Mesa? Dice que se ha quitado todo, ya no hay balazos, no hay juegos artificiales. ¿Y eso era constante antes? Sí, tres o cuatro veces a la semana. Pero ahora ya no, ahora ya pues es la noche caminar. Hasta problemas para caminar allá por aquí. Los Mesa han caído y la cárcel será su nueva villa por mucho tiempo. 50 años para Pedro Barrios, Tom, 20 años para su madre, Ana Mesa y 17 años para la otra libre, tía de Tom, Jacqueline Mesa. Sumadas las condenas de los miembros de este clan familiar suman más de 150 años, tras las rejas. En el sector de Los Paltos en particular hemos habilitado infraestructura, tanto deportiva como comunitaria. Pero hay que intensificar el trabajo. Siempre se hace poco y siempre es importante mantener que esto sea permanente, todo el trabajo e intervención en las diferentes comunidades. Y eso lo seguiremos haciendo desde la municipalidad. Radiografía de la banda criminal más grande jamás vista en la región. Inocentes, asesinados, familias destruidas y una comunidad que ni dormir podía. La policía de investigaciones y la fiscalía del Maule culminaron un proceso de más de tres años en contra de los Mesa. Eso sí, ahora falta sacar de las pistas a los yoyis, que serán enjuiciados este mes por los mismos delitos que su banda rival. Al menos Tom y su clan ya están en la cárcel.